A partir de ahora, para conocer esto y mucho más sobre la ciudad del Cidaco, se puede acceder a la aplicación móvil Tafaya Navaptur. Según informa Diario de Navarra, Tafaya cuenta ya con una app sobre el turismo para móviles. Se trata de una aplicación creada por la vecina de la localidad, Ivonne Baraswain Alcalde, una joven de 29 años que se ha introducido en el mundo de la creación de aplicaciones móviles y lo ha querido hacer con una que reflejase todas las opciones turísticas que ofrece la ciudad del Cidacos. Así, Tafaya Navaptur, como le ha llamado, contiene información sobre la historia, tradiciones y lugares turísticos y de ocio de la ciudad, con localización GPS. Además, la app se completa con audioguías en inglés y castellano, una galería de imágenes antiguas y más actuales de Tafaya y otros enlaces de interés para los turistas que visiten la localidad. Tafaya Navaptur está ya disponible para los smartphones, tanto Android como iPhone, por un mínimo coste que evita la inserción de publicidad.